Hola chicos que tal como estan bienvenidos a un nuevo video para el canal les voy a enseñar a como recuperar los mensajes y las conversaciones borradas de facebook desde la pc y desde el celular como pueden ver en ambas partes ya bien primero vamos a empezar así de forma rápida con la pc tienen acá su facebook van acá al perfil van a la opción de configuración y privacidad van a configuración de ahí vienen acá a tu información de facebook de ahí van a venir acá a descargar tu información acá les va a decir esto lo leen acá les va a decir que en el formato html me parece que si es lo mejor la calidad pues tiene que ser alta el intervalo de fechos ustedes pueden poner si quieren de esta semana o de repente quieren algo mucho más antiguo a 3 años porque si se dan cuenta acá 6 meses 3 meses un año 3 años más antiguo entonces acá lo pueden predefinir ya entonces acá desmarcan todo porque porque está seleccionado todo lo todas las cosas que se puede este hacer demarcan solamente a ustedes les interesa los mensajes le seleccionan ya y bajan 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 y le dan aquí hasta solicitar la descarga entonces esto se va a ir actualizando se está creando una copia de información y eso te lo van a ir enviando bueno eso sería todo para acabar rápido con el tema de la pc bien vamos entonces al tema del facebook acá vamos a ver acá ya lo que voy a hacer ya van a guiarse acá ya le voy a dar clic a estas 3 rayitas ya ahí está ustedes van a ver un pequeño círculo que va apareciendo ahí ya luego bajan ya van hasta configuración y privacidad lo que hemos visto luego otra vez configuración después de la configuración van a ir a la parte de abajo y ahí hay una flecha hacia abajo que dice descarga tu información ya le dan ahí a descarga tu información y pues se va a ir alistando no toda una lista así tal como hemos visto acá en esta parte ya que ustedes también lo van a desmarcar todo ya lo van a desmarcar todo van a configurar tal igual como acá se ha hecho acá se va a hacer ya descarga tu información solicitar copia vamos a ver copia disponibles está tramitándose acá la copia porque ya lo hemos hecho desde la pc pero ustedes lo que tienen que hacer aquí es lo mismo no les va a salir activado ustedes desmarcan todo ya acá lo van a desmarcar donde están viendo el circulito que yo presiono y solamente seleccionan los mensajes ya sería esto los mensajes que ustedes quieren y luego irían abajo a solicitar el archivo ya les va a salir en el formato html bien eso sería todo las formas ya y ahí abajo le darían a crear archivo eso sería todas las formas no para que puedan ustedes este descargarse todas sus conversaciones en html ustedes lo pueden levantar desde su pc pueden leerlo desde su celular así que no hay ningún otro problema otra cosa sería con el json que está por acá ya nos vemos y gracias gracias